¡Suscríbete al canal! No tendría mucho sentido enfrentar a Odín, que es el padre de todos Pero bueno, estos cuervos de Huyen y Munin que te marcan como el camino Yo creo que va a ser Odín, o Thor, o algún... o alguien bien tocho, eh Vámonos a... esto es el Muspelheim, ¿verdad? Bueno, o puede que no haya voz final, puede que haga el último Jotun y ya está Pero tendría sentido que hubiera un voz final Muspelheim, sangre de Ymir Vale, ¿dónde estamos? Espera, voy a quitar el ratón que se ve aquí en medio de la pantalla Estamos... hostia, hay como muchos portalitos, ¿no? Su cuerpo le asombra al mundo... forma al mundo, perdón A ver, no sé muy bien dónde me encuentro Debe ser abajo, ¿verdad? Tu, 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 tu ¿Esto qué es, gente? ¡Ahí va! Vale, entonces ¿en qué puerta estoy, tío? Me he deslizado hacia abajo Pues tengo que estar... Ah, estoy en la de arriba Vale, vale, estoy en el de arriba Acabo de bajar Puente aquí, ahora a la derecha Vale, 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 vale Está todo rayado Y eso solo puede ir hacia arriba, ¿no? Efectivamente Vale, una vez entiendes el mapa Ya se facilita bastante la situación, ¿eh? Me encanta que esté narrado en noruego, tío Me encanta que esté narrado en... Bueno, digo yo que está narrado en noruego Es precioso Os lo digo, ¿eh? Vale, entonces aquí puedo ir hacia abajo, ¿no? Esta es la entrada Tengo que desbloquearlo todo Tengo que ver los cinco sellos Vale, pues aquí tenemos solo un camino Y es... No, tengo varios caminos Tengo un camino directo hacia abajo Que me puede llevar a una de las islas A la que hay que ir Ah, pero no hay balsa Solo está esta balsa Ahí va, genial Ahí está la balsa ¿Y cómo alcanzo la balsa? Uf, qué guapo, tío Tenía este juego Gente, yo tenía este juego Desde hace años Pero años, ¿eh? Solo que nunca me había animado a jugarlo Y la verdad que me ha sorprendido Muy gratamente Lore, lore, lore Los gigantes helados nacieron de su sudor Correcto Ahora tengo que ir hacia abajo Ok Hay una estatua Que habría que conseguir de alguna forma Y aquí No hay más caminos Más que el fuego Y el azufre La voz, ¿eh? Me encantaría doblar algo, tío Me gustaría probar Hacer algún tipo de doblaje No considero tener una voz perfecta Pero Creo que tengo una voz potente Vale En esta balsa vine Vale Puedo ir hacia arriba Pero hay más caminos Me imagino que los caminos son para coger la estatua ¿Verdad? Vale Vale, tenemos ahí Mir A mí Mir Perdón Tenemos un árbol roto Un árbol rompido Esto es para ir a donde Al de abajo ¿No? Eh, me quemo Eh, ¿dónde estoy? Vale, por aquí Vale, buena O tan bla O tan bla Buri Padre de los dioses Vale, tiene toda la pinta Que me ha dejado la estatua, ¿eh? Pero bueno Ya ves tú Lo siento Entonces aquí Vale, izquierda Full Aquí Izquierda, ¿no? Vale Y aquí Vamos hacia arriba No No Ah, no Es hacia abajo Gerier Esto todo Y aquí Tenemos un recuerdo Bueno, un lore Y luego Hacia abajo Supongo, ¿no? Dili Bellodin Los nacidos de elementos contaminados Llevaban la oscuridad en el corazón, ¿eh? Claro, ahí se empieza a explicar la rivalidad entre los dioses y los gigantes, ¿verdad? Eh, ahí hay una estatua ¿Y esta? Igual podemos ir a... Espérate Bueno, aquí no hay nada Aquí no hay nada, tío Mira, un fruto de Idun ¿No? Pues F, chavales F, manzanita Aquí... ¿Por qué? Hacia abajo Ah, hacia abajo Y luego izquierda ¿Y esto para qué lo rompe? Para hacer un... Ah, para hacer un atajo, ¿no? Vale Pues si la cosa se pone fea Ah, no Es por ahí Escúchame, que al final me muero, ¿eh? Ah, es para ir hacia arriba Me he perdido Voy a intentar seguir el camino Pero me he perdido un poquito Esta es el último aquí Bien Qué bonita creación del mundo Qué bonita cosmología Te lo juro Qué precios es la cosmología De este videojuego El mito de la creación Está completo Primera runa ¿Se puede romper? Oh Qué raro, ¿no? Pareciera que habría algo ahí detrás Pero no Eh, vámonos Eh, mala suerte Por la... Por lo que me dejo F Nos queda el otro mundo Hay otra estatua también El otro mundo Pero bueno Bueno, estatua Coleccionable Lo que sea Hostia, estoy tocadísimo de vida No tengo nada, ¿eh? No tengo otra de la Mimir Cráter Muspelheim Rivales rabiosos ¡Woo! No era mi intención, ¿eh, caballero? Qué bien representados están los mundos Me encanta No, no, no Hay que darle fuerte, ¿eh? Si no, no nos revientan Eh... Supongo que es por aquí ¿Hay que matarlos a todos? No, yo creo que no hace falta, ¿no? Voy directo a la runa ¿Vale? Vamos a pasarnos el juego Para que no dure mucho tampoco No quiero estar una hora Eh... De aquí hacia abajo Hay que matar a dos bosses Supongo ¿Quién será este? ¡Surt! Hostia, vaya piñazo Hostia, vaya piñazo Vaya hostión Me ha calzado Eh... Por ahí no se puede ir ¿Tambino secreto? ¿Por aquí? ¡Ay, chico! Ya basta Muy pesado Eh... ¿Por dónde es? ¡Coño! Es que no sé muy bien Dónde estoy, ¿eh? ¡Qué guapada! Parece un campo de batalla, ¿eh? Con las espadas gigantes Esas clavadas en el terreno ¿Quién será el boss de aquí? ¡Surt, ¿no? ¡Surt era el gigante de fuego! Que tenía espada llameante Si no me equivoco ¡Qué bonitos los escenarios! ¡Qué bien hechos están! ¡Qué fidedignos! Por favor, Mimir ¿Dónde estás, crack? Te necesito No sé en qué parte del mapa estoy Eh, ya os lo digo Fuente, fuente de Mimir ¡Ah! Mierda Mierda Buena Gracias No quería morir, tío Como muriera Me cortaba las venas Uf, qué rico Es que yo no sé Por dónde estoy yendo, ¿eh? Me encantan los sonidos De las rocas Y de estos tíos Verás que por aquí no es ¿Qué te dije? Ah, vale Un caminito de piedras aquí ¿Dónde estoy, tío? Te voy a hacer un caminito de piedras, ¿no? ¿Hacia dónde? Ah, no, mira Igual es que es un caminito de piedras Al segundo lado Vale, es que aquí sí Tírame una aquí Bobo Ahí está Dos mil leicu Voy a partir, ¿eh? Bobo ¿Qué pasa? Hay que luchar aquí, ¿no? ¿Hay que hacer algo aquí? ¿Hay que hacer algo aquí? A ver El barril de agua Ah, vale Un caminito aquí Tírame otra, va No sé si es por aquí, la verdad Es que, ¿dónde estoy realmente? Vale Vale, sí, tiene que ser por aquí Sí, es aquí Es aquí, es aquí Ya está la runa aquí al lado, creo No he entendido muy bien el camino que he hecho en el mapa Pero bueno Aquí tiene que estar ya la runa ¿Otra fuente de mimir? Qué raro que hay otro mimir aquí Las espadas marcan el camino Hostia, vaya pedróle, me ha caído encima Qué dolor Buenas, Herior ¿Llegamos hoy o qué? ¡Guau! ¿Y este puente? Escucho la runa, ¿eh? Está arriba Vale, listo Gracias Ah, no Tengo que subir por aquí Vale, por aquí Por aquí, por aquí Quita, bobo ¡Uy, Dios mío! Que me ha caído encima Coño Eso no me lo esperaba, ¿eh? Ah, no quiere que empiece la runa, ¿eh? Esto es mío, coño Me lo he ganado por derecho Soy Gerielda, coño La mata Jotums Listo Listo Tenemos las dos runas Vamos a por Surt Digo yo que Surt A ver si igual no Está guapo el vacío, ¿eh? El Ningunga Gap Vámonos Compañeros Último Jotum Antes del boss final Supongo que habrá un boss final Tiene que haberlo Ningunga Gap Me flipa el nombre Vámonos Kaunen Muspelheim Kaunen Runa de la antorcha La mortalidad y el dolor Kaunen ¿Es un herrero? ¿Es un herrero? Hay que buscarlo por el sonido Ahí está Joder, que grande es ¿No? Templando la espada ¡Madre! ¿De qué vas? Vale, se ve la sombra No puede darle ni un solo ataque Impresionante, ¿no? El boss Hostia, me ha matado, tío Quería darle otro ataque fuerte Y me ha cambiado toda la explosión de cara, ¿eh? Nada, lo he hecho bastante mal Vale, aquí El señor no funciona Qué guapo, tío Mira los ojos No te alejes No te alejes Ah, pero joder Levantalo rápido Casi no da tiempo a pegarle Vale Vale, me ha tiempo a pegarle Dos ¡Bum! Otro más Toma Guau Creo que no me ha dado, ¿no? Dios No te creo Te guanchotea eso ¡Madre! Me ha guanchoteado Me ha quitado toda la vida directamente Hay que pegarle, ¿no? Sí No da tiempo, tío No da tiempo a darle un golpe y poco más, ¿sabes? Esto no da tiempo Ah, sí Bobo Qué chula de combate, ¿eh? ¿Por qué tan lejos, tío? ¿Por qué tan lejos, tío? ¿Por qué tan lejos, tío? Me cae encima Ah, le llegó a ver uno más Habría estado increíble Eh, que me he puesto la defensa, ¿no? Vale, es que está muerto ya ¿No ha muerto? Muerto Desafía al infierno Logro desbloqueado Se atraviesa el pecho Que revienta, que revienta Qué guapo ha estado este combate Este combate ha sido durísimo, ¿eh? Creo que si no tengo el poder de Thor No le mato, ¿eh? Brutal este combate, brutal Pues ya está, hemos acabado con todos los Jotums ¿Ahora qué? Odín Ginnunga Gap Os lo dije Tiene que haber otro combate Corey Bowers Christian Jarks Costa Ruggas Daniel Hunter ¿Esto qué es eso? Killing Clark Jorge ¿Qué son? ¿Mecenas? ¿Este juego se financió en Kickstarter? A ver, o estos son O los desarrolladores del juego O mecenas de Kickstarter, ¿eh? Hugin y Moonin Qué bonitos son Estoy en el Valhalla Bonita forma de representar Los creadores del juego O a los mecenas A ver qué tal va a estar A ver cómo va a estar este boss, ¿sabes? Thora Duyðið þin Var smán Tú mordt síða son rosa En huir ekki fíjt og þrautsegla hafa leitir um langan veg. Í þessu gabandi tómi hefur þú ferðast um öll rígum. Fundið rúnirnar, sigur af jötnana. Það var ég, óðinn, sem gaf þér annaf tækifæri þarrið blóð fós flæðir um æðar þínar. Það var ég. Íttið þes a miklu kjöv alstodatiköv að stodatikövrðu aðstodatiköv þy hafra þínum. Que guapo está Prepárate tú Toma Le he dado ahí de gratis A ver, ¿cuáles son tus patrones de ataque? No sé nada, ¿qué? ¡Hostias! ¡Me pica el oído! ¿Cuántas más? Joder Joder Vale, ya no me quedan What, 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 what Dios, que guapada de combate Me va con la lance Muy difícil de doyar, ¿eh? Vale, si no me matan estas lanzas, creo que le mato No te puedo creer Uno de vida, tío Es muy difícil de doyar la lanza Tiene muchísimas hitbox Tiene muchísimas hitbox La lanza, ¿eh? Se quedó uno de vida, tío No me vas a soltar el discursito otra vez, ¿no? Vale Un poco parado, ¿no? El Odin Supongo que lo suyo es esquivar la lanza primero Tío Tiene una hitbox horrorosa Es imposible doyar la, te lo juro, ¿eh? Vale Ah, me mato, me mato La hitbox de esa habilidad es absurda No sé si gastar los rayos al principio, no No merece la pena al principio Toma, gilipollas Bien Te reviento, ponche tu madre ¡Ah, mierda! ¡Hery, el coño! ¡Hery, el coño! Con lo bien que lo estabas haciendo Mierda Me da Bueno No, fumada, tío ¡Ay, las lanzas, tío! Es increíble Es increíble que la fase de los titanes Sea la más fácil Y la lanza las más difíciles ¡Qué absurdo, tío! La hitbox Tendré que esquivarlo con esto, ¿eh? Guau, qué timeado, ¿eh? ¿Cuánto dura la lanza esa? Full señuelo, ¿sabes? ¡Venga ya! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! Ah, que me he muerto otra vez Uy, a uno de vida No te puedo creer ¿Qué me ha dado al final? Es que no sé cómo administrar bien los poderes Os lo digo, ¿eh? Qué tiltea de vos Las putas lanzas Esas tienen una hitbox asquerosísima Ah, no le entró el daño Vale, para esto no voy a utilizar poder No puede ser, tío Es que no puede ser Ay, Dios santo Qué tilteada me estoy cogiendo, ¿eh? Con las putas lanzas A ver Le he dejado dos veces a un toque A un hit Matarlo voy a matar Está claro Pero me estoy tilteando infinito, tío He 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 He되 No, no ll acabar Fala Fala No puede ser Ay ¿Cómo esquivo eso, tío? No quiero utilizar poderes con esa lanza Debería ser sencillo poder esquivarla Quizá no debería apresurarme En pegarle Y centrarme en dodgearla Y ya está Mierda, era un poco apresurado Vale, aquí debería centrarme en dodgearla Hacer así Vale, bien Al límite Es que la dodgeas al puto límite No, me llegan a dar las dos y me tilteo ya Pero cosa mala, me tilteo Vale, aquí sí Vale, aquí sí Alejate un poco más, ¿no? Venga ya, tío Venga ya, tío Joder, macho, de verdad Tiene que haber alguna forma más sencilla De poder dodgear eso Madre mía No me da tiempo Sabía que no me iba a dar tiempo Lo sabía Joder 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 Qué tilteada tan grande Llevo encima, gente Es increíble No voy a utilizar los rayos al principio No pude utilizar los rayos al principio Los rayos hay que utilizarlos al final Cuando la fase de los Jotums No puedes tirarlo ahora Porque es la peor fase, ¿sabes? Lo tiras ahora, lo desaprovechas un montón Bien Está calentado ahí, que flipas, ¿eh? No se van a ir con nada las lanzas Estupendo No tiene culpa de nada mi madre, ¿sabes? Nada, no puedo ir sin poder a la segunda fase ¿Cómo es posible que el primer try casi le mato? Y ahora me está costando el horror Bajar que siquiera la primera fase No quería alargar mucho el capítulo Y voy para una hora Intentando matar al gilipollas este Si te vas más lejos, tío Vale La puta es que esquivarla no vale de nada, ¿eh? Porque te lanza otra, otra Y sigue volando El hacha La lanza esta ¿Ves? Uf, vaya dos ya le he hecho ahí No se acaba nunca la hecha esa, ¿o qué? Bueno, hacha, lanza Vale Hay que poner el cebo Cuidado Disable Disable No Cerdo No te muevas, por favor Muerte Vete a la mierda El Valhalla te espera ¿Qué? Ah, Valkirias Acércate, vikinga Ya estoy con tu recompensa Las Valkirias Que llevan a los guerreros caídos en combate Al Valhalla Y ya está Que guapo Que bonito, coño Pero como me ha tilteado este último combate El combate es espectacular Las cosas como son Pero me he tilteado que flipas Con la puta hitbox de las flechas Lanzas Es que la primera fase era más complicada que la última Donde salen todos los Jotun atacándote O sea, la primera era más difícil Que la última O sea, es donde Odín empieza a invocar A todos los Jotuns, los espíritus de los Jotuns Y también te tira lanzas Pero la primera era más difícil, no entiendo por qué En la segunda me lo he murfeado He tirado ahí todos los poderes El rayo y lo he reventado También te digo, solo llevaba dos mejoras de vida Y tenía muy pocas cargas en las habilidades Impresionante, la verdad Una partida Modo Valhalla ¿Qué es esto? Un New Game Plus, ¿no? Usted, me viene mi vida Ah, que había más poderes Para correr más Me echo el boss final Me echo el boss final Faltándome un montón de poderes, tío Qué locura El mal va a jalar A mí me imagino que es un boss rush o algo así Nada, chicos, espero que os haya gustado Bastante guapo Hemos terminado ya esta serie Nos vemos en la siguiente Nos vemos Chaito Chaito Vida Hen Gracias por ver el video.